¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡250, Lesslie! ¡Anda cabezada! ¡Le va a hacer ese T! Y creo que hay que respetarlo El tema de los cambios que haga Somos un grupo de amigos Es como jugamos Y respetarlo No enojarnos Cerrar y equivocarnos Es como todo Todo tiene estimación El tema de respeto El tema de la tranquilidad Vamos a jugar acá En fin En el momento que el jugador Ya está listo de respetar La prueba de guarda La primera pasada No sé por qué la primera pasada En el momento que el jugo No sé Era el pasado ¿Pasa algo en el equipo? ¿Pasa algo en el equipo? No, no, no No, no, no Tapamos, tapamos, tapamos ¡Vamos, Che! Corremos un poquito más ¡Ey! ¡Córralo un poco más, Che! ¡Córralo un poco más, Che! ¡Ahí el medio! ¡Adiós! ¡Córralo un poco más, Che! ¡Córralo un poco más, Che! ¡Córralo un poco más, Che! ¡Para! 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 ¡Sí! ¡Para! ¡Que! No lo estoy diciendo. ¡Ay, dale! ¡Ay, dale! ¡Para! ¡Fue! 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 ¿Quiere que cobrarse? ¿Quiere que cobrarse? ¿Eso termina? No, falta. ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estamos? ¡Cambio juez! ¡Cambio! ¡Vamos! No sale una. No sale nada. ¡Abrimos! 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 ¡Pedimos! 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 ¡Al medio, eh! ¡Al medio! ¡Eh! ¡Ahí! ¡Pedimos! ¡Pedimos! ¡Gracias! ¡Fuse, Rodolfo! ¡Fuse! ¡Agadín! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Gracias!